La parte de atrás, que tú puedes hacer para relajar el músculo, esto es lo que tal, que a veces te pones aquí abajo. Sí, ¿no? ¿Qué a veces? Exactamente, sí, te pones aquí abajo. Ahí va el ejercicio que es un ejercicio que viene desde aquí arriba. No, 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 no.